Mi cuerpo... ...y se ha conseguido... que salen en Fate son mis waifus, pero en este video mostraré las 10 servants que les tengo más cariño por ciertas razones. Así que va a haber muchas anécdotas locas. Antes de empezar, voy a utilizar varias imágenes de artistas. En la descripción pondré el link de su página de Twitter o Pixip. Si llegara a ocurrir algún problema con este video, lo eliminaré, pues no me quiero adjudicar el trabajo de otros, los respeto completamente y con este video también intento que más personas apoyen su trabajo. Ahora sí, comencemos y qué mejor con las servants que estuvieron a punto de entrar en el top pero no lo lograron. Número 15, María Antonieta. Número 14, MASH, la Kouhai de Kouhais. Número 13, Nagao Kagetora. Número 12, Hokusai. Y por último, número 11, SITONAI. No soy Lolicón. Comencemos inaugurando el top con esta Servant. Mi primer Servant Free en el NA fue Oda Nobunaga. Me encantaba su diseño y pensaba llevarla a nivel 100 antes de que perdiera mi cuenta, pero luego en JP llegó el evento de Gouda Gouda Final Hoonouji y salió su versión Avenger, gasté todos mis fuerzos y nada. Llegué al punto de desesperación en que quería comprar una cuenta que tuviera NobuAvenger. Logré controlarme, pero me quedé sin ella. Pasó un año y al fin la conseguí en JP. Creo que esta imagen puede representar mi emoción cuando la obtuve. Número 10, NobuAvenger. Truth, Hilde y Erlinde. Recuerdo que cuando salieron yo aún no sabía que en cada ascensión apareció una distinta y después de que la subí de nivel, me encantó que fueran tres personajes en uno, lo cual me viene perfecto a mí porque soy muy indeciso. Pero si me preguntan, entre las tres prefiero a Truth. Adoro su carta final y aunque actualmente no las uso mucho, les tengo bastante cariño y espero algún día poderlas reunir con Brynhildr. Número 9, Valkyrias 3 en 1. Nunca me esperé que saliera esta Servant de todos los que conforman la obra de Lord el Meloy. Creía más factible que saliera la Faker de Iskandar, pero fui engañado. Desgraciadamente, en ese tiempo no tenía cuarzos, así que su invocación fue imposible. No me gusta su carta en sus ascensiones, tan solo la primera porque me recuerda la que salió en el anime. Su actitud atrevida no me disgusta para nada y siento que la actriz de voz logra darle un toque más elegante. Creo que lo que más hace que ella esté aquí es su voz, al igual que su jugabilidad como support y gracias a la mejora que se le dio. Probablemente la veamos en más equipo support. Número 8, Reines L. Meloy. No pueden creer lo ciego que estaba cuando salió Seishonagon. Tenía los cuarzos y no estaba ahorrando para nadie en específico, pero en ese tiempo comencé mi etapa de querer más a los Servants por su jugabilidad. Yo tengo un equipo Arts, pero no Quick, por lo tanto no me importó mucho invocarla, pero qué equivocado estaba. Los Fan Arts son mi debilidad. Su Noble Phantoms comenzó a volverse muy famoso gracias a su pose, incluso yo le hice un video, pero cuando quise invocarla ya era muy tarde. Sus animaciones me gustan mucho, su primer diseño y carta final son mis favoritas. Además, por alguna extraña razón me recuerda a la idol virtual Kaguya Luna. Si algún día vuelve a salir, gastaré mis cuarzos con seguridad. Número 7, Seishonagon. Ahora comienzan las historias locas. La primera vez que vendí mi alma a la Counter Force para invocar a un Servant. Cuando salió Hokusai, yo gasté todos los cuarzos de Año Nuevo y no salió nada. Creo que fue mi primer recaída emocional por no invocar lo que quería. Pensé que ese trauma ya había pasado, pero llegó ella, Yang Gifei. Otra de mis debilidades son las chinitas. Su voz, su diseño, sus animaciones. Necesitaba invocarla por cualquier medio. A pesar de que todavía vivía con el trauma de que no me había salido Hokusai, decidí hacerlo. Caí en la locura y comencé a decir, yo, con mis sellos de comando te ordeno que salgas Forainer. Y no salió. Al siguiente día me desperté temprano y decidí tirar en el banner una última vez. Antes de hacerlo, prometí que si llegaba a salir, le daría full Griales y Foes. Literalmente hice un contrato con la Counter Force porque... Adivinen quién tiene a Yang Gifei al nivel 100. Número 6, Yang Gifei. Dioskuri. Lo sé. Si hablamos de esta Servant, también tenemos que meter a Castor. Y la verdad, no voy a negar que esa fue una de las razones por la que decidí invocarlos. Se los explicaré. Al principio no me llamó nada la atención. Ya tenía un Servant Saber, por lo tanto no quería invocar a esta Servant. Pero como siempre, hubo algo que cambió mi opinión. Y esta vez, lo fue todo. Sus animaciones fueron hermosas. Soy débil contra Servants dos en uno. Sus diálogos son muy buenos. Y me encantó el detalle de poner a dos hermanos como actores de voz de estos Servants, que también son hermanos. Sus habilidades fácilmente los convierten en un Servant top. Y los tacones de Pollux le dan bastantes puntos. Número 5, Pollux. Ya me imagino a muchos pensando por qué me gusta más Ishtar que Reshkigal. Y les diré la razón. Mi primer Servant SSR fue ella. De hecho, llegó de la forma más inesperada. Y no fue planeada. Ya tenía a Emilia Fulgriales. En el banner de Ishtar y Kotomine Shiro había una C que necesitaba. Así que decidí tirar. Y pum, sale una Ishtar salvaje. Me frustré un poco porque ya tenía un Archer. Pero aún así la subí. Pasó el tiempo y perdí esa cuenta. No quería jugar Fate y solo tenía una cuenta para ahorrar fuerzos. Cuando decidí tirar en su banner solo porque no tenía nada, me volvió a salir. Mi primer Servant SSR en mi segunda cuenta fue ella. Desde ese momento, supe que yo estaba destinado a invocarla siempre que tuviera una nueva cuenta. Por eso, se encuentra aquí. Número 4, Ishtar. Su historia es parecida a la de Ishtar. Y por culpa de Nero Bright, perdí mi suerte de X. Salieron dos en el mismo rol. Su diseño siempre me gustó. Aparte que en el servidor NA fue mi primer SSR, sus habilidades en ese tiempo eran buenas. Pero con la mejora que se le dio, logró volverse una Top Servant y por ende, mi favorita. Si me agregan en el servidor JP, podrán darse cuenta de qué tanto cuida mi Nero Bright. Número 3, Nero Bright. Llegamos a los pesos pesados. Pentesilea, la Servant de Fate Go a la cual le tengo más cariño de todas. Su historia de cómo llegó a mi chaldea es graciosa. Tenía Heracles, pero no sabía nada del servidor japonés, así que accidentalmente lo quemé. Quemé a uno de los mejores Servants que me pudieron tocar y me quedé con María, la cual me apoyó en parte de la historia. Un día salió el banner de Pentesilea y tiré por ella. Me salió, la subí, la cuidé, le di Fouse y Griales y fue mi primer Servant al nivel 100 y con ella pasé todas las singularidades. Como dije antes, perdí mi cuenta hace tiempo, pero lo único que me dolió de esa cuenta fue que perdí a una Pentesilea a full nivel. Aquí les dejo lo único que queda de ella. En su honor, la tengo al máximo en otra cuenta. Si no hubiera sido por ella, no podría haber pasado varias singularidades. Grande Pentesilea. Número 2. Pentesilea. Por último. Muchos la odian o prefieren a otra, pero nunca voy a poder negar que es mi Servant favorito. Ella me introdujo al mundo de Fate. Sus escenas con una animación increíble me hicieron interesarme en Fate. Y llegó un punto mientras veía a Fate que solo quería verla reuniéndose con Shiro una vez más. Saber. Arturia Pendragon. No tiene algo que me haga tirar por ella o que su voz me parezca muy buena o su diseño sea excelente. Es un sentimiento extraño. Supongo que sin ella yo no habría visto Fate y por eso le tengo mucho respeto. Número 1. Arturia. Ese ha sido mi top de waifus preferidas. Si tú tienes un top de waifus, déjalo en los comentarios. Y si tienes una historia con ellas, de igual forma ponlo en los comentarios. El servidor que acabo de crear de Discord es un completo éxito. Tranquilos, seguiré con la programación habitual, pero quería relajarme un poco con este top y lo logró. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, corraís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!